El doctor en Psicología Biológica y de la Salud A lo largo de su trayectoria profesional ha combinado la docencia con la investigación. Autor de varios libros y artículos de la investigación. En la actualidad es presidente de la sección de Ciencias Sociales y del Comportamiento de la International Association of Geriatrics and Gerontology. No sé si lo he dicho bien, mi inglés es escaso. Y director de I+.D. de Matías Instituto Gerontológico. Don Javier Llanguas. Nos va a ofrecer las claves para vivir con dignidad y autonomía en la vida cotidiana. Diceo, el atriz. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en Murcia. Gracias especialmente a la Fundación La Caixa. Y, bueno, esta breve ponencia tiene que ver precisamente con algo que ha dicho antes el director de la obra social. Bueno, pues algunas claves para vivir con dignidad y autonomía en la vida cotidiana. Y tiene cinco partes fundamentalmente. Miren, una primera parte en la que de alguna manera vamos a analizar qué ha pasado históricamente. Es decir, cómo la ciencia y la investigación en este caso, pues ha concebido el envejecimiento. Y veremos que hay algunas luces y algunas sombras, ¿saben? Hemos concebido fundamentalmente el envejecimiento de manera negativa. Vamos a analizar un poco. Es una segunda parte que tiene que ver con verdades y mentiras de esto del envejecer. Y lo que vamos a intentar es, pues, por decirlo así, rebatir algunas mentiras y dejar claras algunas verdades que hay en todo esto. Es una tercera parte que tiene que ver con lo que dicen los mayores de cómo envejecen, ¿saben? Porque habitualmente, pues hemos sido los jóvenes, ¿no? Eso decía Simón de Beauvoir, decía en la introducción del libro de la… Es un libro suyo que se llama La vejez, decía que la historia de la vejez siempre se ha escrito por parte de los jóvenes y no de los protagonistas, ¿sí? De ustedes, de las personas que envejecen. Bien, bueno, pues vamos a ver esa cuarta parte y luego vamos a ver un poco, pues, algunas cosas que dice la ciencia y que el envejecer es una cosa, y de antes lo comentaba, una cuestión que lo comentaba Marc Simón, que tiene que ver con cómo se coloca cada uno. ¿Saben ustedes? El envejecimiento, como todo en la vida, al final es una cuestión personal. Bueno, pues esta es un poco, ¿no? Las cinco partes de la conferencia. Mira, miren ustedes, yo creo que los gerontólogos deberíamos de pedir perdón, ¿saben? Deberíamos de pedir perdón porque hemos siempre pensado en el envejecimiento como algo negativo, ¿saben? Como enfermedad, como vulnerabilidad, luego volveremos a la vulnerabilidad, lo hemos vivido como déficit, y lo hemos, sí, les hemos colocado a las personas mayores, como nos decían en el cole, más como sujeto paciente, ¿saben? De las oraciones estas pasivas, que es sujeto a gente. Bueno, nosotros creemos, hemos focalizado en nuestra atención, en las pérdidas, ¿saben? Los profesionales de la salud siempre hemos tenido esta cosa de que hemos sabido más de enfermedades y más de la depresión en psicología que de la alegría, por decirlo en estas palabras. Bueno, pues, la ciencia no apoya esto, ¿saben? La ciencia no apoya o cada vez apoya menos esta visión negativa del envejecimiento. Claro que en la vejez hay enfermedades, ¿sí? También hay en otras etapas de la vida y claro que en la vejez o con la vejez se termina la etapa, se termina el ciclo vital, pero la idea fundamental es que es posible vivir una vida con autonomía y dignidad, a veces es posible tomar decisiones, es posible tener un envejecimiento, como decían antes, ¿no? Máximo, ¿no? Activo, satisfactorio, etcétera, ¿sí? Por lo cual vamos a intentar ir desmontando algunos de estos mitos que existen, ¿sí? Y que, ¿saben lo malo de los mitos? Los mitos, cuando uno se cree una cosa, ¿sí? Acaba funcionando, ¿sí? Como uno se concibe a sí mismo. Si uno cree que sabe que es un pusilánime, ¿sí? O que tiene poca valentía, pues uno funciona, ¿no? Como si tuviera miedos, ¿no? Si uno cree que no va a ser aceptado por sus amigos, pues uno al final cree y funciona, cree eso y funciona, pues no, en esa tesitura de no ser aceptados. Bueno, pues si creemos algunos mitos que existen relacionados con el envejecimiento y los interiorizamos, vamos a ser mayores en cierta manera como esos mitos nos dicen. Bueno, pues lo que vamos a hacer ahora es destrozar, rebatir, darle la vuelta a algunos de esos mitos relacionados con el envejecimiento. Vale, el primer mito que hay, que es un mito muy extendido, dice, bueno, que todas las personas mayores son parecidas, ¿sí? Es como si fuéramos por la vida siendo distintos y llega un momento en el envejecimiento a que todos nos hacemos iguales, ¿sí? Eso de la tercera edad, por ejemplo, ¿os acuerdan? La tercera, la cuarta edad, ¿no? Que meten a mucha gente que tienen 10, 20, 30 años de diferencia, ¿sí? Entre 60 y 90, la tercera edad, ¿sí? Que es la misma diferencia que entre 0 y 30, que es la misma diferencia que entre 20 y 50, fíjense ustedes, ¿sí? Si hay ahí gente distinta en ese saco. Bueno, los estudios dicen precisamente lo contrario, dicen que la variabilidad, es decir, que las diferencias entre las personas aumentan en la medida que aumenta, ¿sí? Que vamos transitando por ese ciclo vital, ¿sí? Esa es la realidad. Hay una fundación en Estados Unidos que es la MacArthur Foundation, que una de las… Bueno, ha abierto una línea de investigación desde hace muchos años que tiene que ver con esa variabilidad, ¿sí? Con esas diferencias entre las personas. Bueno, pues en esos estudios de la MacArthur que están publicados en distintas revistas, una de las cuestiones claves que dicen es que lo que somos más distintos es cuando envejecemos. Hay mucha más diferencia entre dos personas de 70 años en términos cognitivos, físicos, funcionales, sociales, lo que ustedes quieran, que entre dos niños de 10, por decirlo así, ¿saben? Por lo cual, miren, ustedes son distintos unos de otros y uno tiene que funcionar pues como es uno, ¿saben? Con esta variabilidad que yo creo que es una cosa muy importante. Segundo mito, otro mito, dice, no, pues es que cuando uno se hace mayor nos vamos aislando, ¿verdad? Pues miren, no. Los estudios también comprueban algo que es muy importante, que es que las personas mayores en general tienen muy buenas relaciones sociales. Sí, claro que existe la soledad. Antes lo comentaba, ¿no? Él pone las personas que han ocupado antes esos dos sillones de ahí. Claro que existen personas, claro que existe la soledad. Claro, eso es una realidad. Sí, una realidad con la que de alguna manera también hay que luchar, sobre todo si es soledad no deseada. Pero miren ustedes, eso de que todas las personas mayores están solas es un mito. La mayor parte de las personas mayores tienen buenas relaciones familiares, tienen buenas relaciones sociales, lo cual no quiere decir que haya que, saben, que incentivar, apoyar, animar esas relaciones sociales. Otro mito, otro mito que viene a decir que, bueno, no hace falta más que verles a ustedes, ¿no? El mito de que todas las personas mayores están enfermas. Son débiles, sí, dependen unas de las otras. Bueno, pues esto es una gran mentira, ¿sí? Como… Es una gran mentira, ¿por qué? Porque los estudios de cortes, ¿saben? Los estudios de cortes son estudios muy interesantes en envejecimiento, porque comparan los que ahora tienen 75 años, ¿saben? Con los que hace 30 años tenían 75. O sea, les comparan a ustedes, por decirlo así, si es que tuvieran esa edad, con cómo estaban, como están ustedes, con cómo estaban a esa edad sus padres y sus madres, ¿saben? Claro, no hay comparación posible. No hay comparación posible. Estamos mejor cognitivamente, mejor de memoria, mejor de atención. Estamos mejor físicamente, estamos mejor en muchos casos económicamente, ¿sí? La inversión en salud y vida saludable, ¿qué hace? Que vivamos, como antes se decía, más y mejor. Claro que surgen otros retos. Sí, el reto de la dependencia que ha sido aludido, el reto de la soledad. Claro que surgen retos, pero eso no significa que estemos peor, para nada. No estamos enfermos. La fragilidad sí que existe, pero bueno, se puede llevar y se pueden hacer muchas cosas. Y las personas dependemos relativamente poco. En términos de cortes, en términos de comparación entre nosotros y los de hace 30 años, estamos infinitamente mejor. Otro mito, dice, la mayor parte de las personas tienen, sí, déficit cognitivo, sí, medio demencia, ya saben ustedes estas cosas que se dicen, no, falta de riego, sí. Mi abuela tenía falta de riego, sí, le daban unas gotas que eran hidergina, se llamaban, sí, que era… ¿se acuerdan ustedes que les daban a los mayores? Bueno, pues eso es otro mito. Miren, la demencia afecta a 4 o 5% de los mayores de 65, sí. La mayor parte de la gente mayor está bien cognitivamente. Eso no quiere decir que estén, por decirlo así, igual de bien que cuando tenía 15 años, que yo tampoco estoy igual de bien que cuando tenía 15 años, ¿saben ustedes? Bueno, pues es que el paso del tiempo tiene lo que tiene, pero esas cosas que se dicen de que hay un declive de las habilidades intelectuales, etc., en la gente mayor es otra gran mentira, no existe, es decir, hay muchas más posibilidades de envejecer bien cognitivamente que de envejecer mal cognitivamente. Y otro mito, por ejemplo, muy… que también, ¿no?, se utiliza mucho es que todas las… bueno, que la depresión, por ejemplo, sí, las enfermedades mentales, la depresión, la tristeza, por decirlo así, el estar triste o muy triste mucho tiempo es algo común entre las personas mayores. Pues no hay ningún estudio que yo conozca que compruebe eso, ¿saben? Para nada. En realidad, las personas mayores tienen tasas de menores porcentajes de depresión diagnosticada que otras, que personas mucho más jóvenes que ellas, ¿sí? Esa es la realidad. Y también hay otra realidad que es muy curiosa, que viene a decir que, ¿no?, que conforme envejecemos, ¿no?, nos hacemos más raros, ¿no?, más uraños, más aburridos, más especiales. Pues no, es que, ¿no? Eso la gente joven suele decir mucho, ¿no? Es que mi padre se está volviendo de un raro, ¿sabes?, o mi madre se está volviendo de un raro. Miren, que no. Que la personalidad se mantiene a lo largo del ciclo vital, ¿saben? Que la personalidad se asienta relativamente en pocos años y, a partir de ahí, hombre, pues el cambio es posible, pero cuesta mucho, ¿verdad? ¿Saben? Si uno ha sido un triste de joven, pues lo más probable es que sea un triste de mayo. Si uno era un aburrido con 30 años, pues, en fin, no esperen que sea la alegría de la huerta con 70, vamos a decir, ¿sí? Esta es la realidad. Hombre, también es cierto que uno se puede esforzar por ser un poco más alegre. Eso también es cierto. Y hay otro mito que a mí me pone especialmente, me parece especialmente duro, ¿saben? Esto de que las personas mayores raramente se enfrentan a los problemas derivados del envejecimiento, ¿saben? Como si la gente mayor fuera alguien apático, que no se ajusta, que no se adapta. Miren, ustedes son los campeones de la adaptación, ¿saben? Han vivido lo suficiente, ¿se han tenido que adaptar a qué? Pues a la vida laboral, a salir de casa, a toda la historia común que tenemos, ¿sí? Están siempre adaptándose a las nuevas situaciones, al propio envejecimiento, ¿saben? Esto es otro mito. En realidad, la capacidad de adaptación, la capacidad de adaptación es una de las cuestiones clave que define el envejecimiento, ¿sí? No definen tanto los déficits como la inmensa capacidad de adaptación a situaciones nuevas. Y esto es lo que la literatura científica está, ¿sabe?, está investigando y está dando evidencia de que ustedes tienen que entender que su envejecimiento no es una etapa, digamos, de declive, inexorable, ¿saben? Para nada. Es una etapa que se puede vivir con dignidad, con autonomía, que pues es una etapa muy buena y bonita en la vida. Y es que hemos hecho otra cosa que, a mí me parece, al menos, ¿eh?, que es que hemos confundido, a veces, ¿no?, en toda esta cosa de estos mitos, ¿está?, esto de que hemos confundido vulnerabilidad con debilidad, ¿saben? La vulnerabilidad, es decir, el que uno tenga miedos o el que uno no se preocupe por esto, que uno sienta que su cuerpo no le responde, no quiere decir que la persona es débil, ¿saben? Todos nos sentimos vulnerables, ¿sí? Todos nos sentimos vulnerables cuando vamos al médico y estamos esperando que nos dé el diagnóstico, ¿saben? Con 70, con 80, con 50, que es mi caso, ¿sí? Todos nos sentimos vulnerables cuando no sabemos si nuestros hijos nos van a hacer hoy caso o no, nos van a llamar o no, pero esa vulnerabilidad, ese sentimiento no tiene que venir, no tiene que estar relacionado con debilidad, ¿saben? Uno se puede sentir vulnerable y en la vejez esa vulnerabilidad puede ser quizás más habitual o puede ser más sentida y notada, pero eso no significa para nada, acuérdense, que ustedes son débiles o que las personas mayores son débiles, todo lo contrario, ustedes son mucho más fuertes y es la resiliencia y la adaptación lo que caracteriza ese envejecimiento. Bueno, tercera parte de esta presentación, bueno, ¿qué dicen las personas mayores, no? Por aquello de, ¿no?, que les decía yo al principio de lo que aparece en el libro de Simón de Beauvoir, ¿no?, relacionado con que la vejez ha sido siempre vista desde el que es más joven, ¿no? Bueno, pues, ¿qué dicen las personas mayores que envejecen? Pues los protagonistas dicen, por ejemplo, José Luis San Pedro decía que a él el envejecimiento le había dado mucho más que lo que le había quitado. Yo creo que José Luis San Pedro se refería a esto en términos de visión, de comprender las cosas, de comprender la importancia de las cosas. ¿Saben? Una de las medidas, yo creo, esto en psicología desde luego no se dice así, pero yo es lo que creo, ¿eh? Una medida de la inteligencia profunda, para mí, es dar a cada cosa el valor que tiene. ¿Sabes? Es una medida, eso del cociente intelectual y estas cosas, yo creo poco. Yo creo que uno aprende esto, a dar el valor que tienen las cosas. O sea, ¿saben? En la juventud a veces damos valor a lo que no tiene y cuando uno va cumpliendo años, ¿no? Yo creo que es más capaz de dar valor a las cosas que realmente tienen valor. Bueno, pues, José Luis San Pedro yo creo que posiblemente decía que el paso del tiempo aporta más cosas que las que quita en este sentido, de saber realmente qué es lo importante o al menos qué es lo importante para uno, ¿no? Santiago Grisolía, valenciano, ¿no? Cerca de aquí, de Murcia, venía a decir que uno tiene que hacer, que lo importante es hacer cosas que a uno le diviertan. ¿Saben? Y volveremos esto porque a veces esto del hacer cosas que nos diviertan ha tenido como mala prensa. Bueno, pues, Santiago Grisolía dice, oye, que lo más importante para envejecer, o en su experiencia al menos, es hacer aquellas cosas que a uno le apetece hacer, que le motivan, que le son importantes, que le gustan, en definitiva. Por ejemplo, Norman Foster decía que él todas las mañanas, sí, ¿saben? Este estaba casado con Elena Ochoa, ¿se acuerdan? Aquella psicóloga que hablaba de sexo en televisión, que era rompedor, aquello. Bueno, pues, este hombre dice que él se reinventa desde el optimismo, ¿saben? Desde esperar. Y esto es algo que uno lo puede trabajar, ¿eh? ¿Saben? Uno puede ser más optimista. O sea, ¿optimismo qué es? Pues esperar que a uno que las cosas le vayan bien. Ese es el optimismo. El optimismo es esperar que en el futuro, bueno, pues que hoy a la tarde yo voy a ir a San Sebastián, voy a estar con mis hijos, ustedes van a hacer lo que sean, otros se van a ir a Madrid, ¿saben? Pero que las cosas nos van a ir bien. Y uno, es muy distinto enfocar la vejez o cualquier otra etapa de la vida desde el optimismo, desde esa esperanza, no ingenua, sino esperanza en que las cosas van a ir bien o desde el pesimismo, ¿saben? ¿Se acuerdan ustedes del ejemplo de dos? Esto se cuenta mucho, ya habrán notado el acento en el País Vasco, ¿no? Que iban dos de estos que bebían vinos, ¿saben? Iban por el bar y tal y ya se les acabó el dinero y pidieron dos chiquitos, dos cintos, y entonces se bebieron un trago cada uno y dejaron supuestamente los vasos, ¿saben? A la misma, o sea, tenían la misma cantidad de vino en el vaso, ¿no? Y uno dijo, joder, solo me queda la mitad del chiquito. Y el otro dijo, todavía me queda la mitad del chiquito, ¿saben? Pues es que la vida es muy distinta si uno la vive de esta manera, teniendo la misma cantidad de vino y por lo tanto la misma cantidad de disfrute, ¿saben? Está en nuestra mano ese reinventarse del optimismo, que es lo que nos recomienda Norman Foster, ¿saben? En esa mirada. Y José Ángel García Rodríguez, que es catedrático ya jubilado de microbiología en la Universidad de Salamanca, creo, o de Valladolid, no me acuerdo nunca bien, dice que lo importante es algo parecido a lo que dice Norman Foster. Dice la mentalidad, ¿saben? Y la mentalidad es el cómo yo me tomo las cosas. ¿Cómo yo me enfrento al envejecimiento? ¿Cómo yo me enfrento a ser padre o cómo otros se enfrentan a otras cuestiones? El cómo nos ponemos y eso, esa cuestión de cómo nos ponemos, también depende mucho de nosotros. Por lo cual, el envejecimiento, claro que nos quita cosas, pero también nos da. Nos da visión, lo podemos modular, podemos hacer que sea algo bueno, siempre que nos impliquemos en ello. Luego volveremos a esto de la implicación, porque a mí honestamente me parece muy importante en esto y en otras cosas de la vida, lo de la implicación. Bueno, hemos visto que los mitos, que muchos mitos que hay por ahí son mentira, ¿verdad? Bueno, yo les tenía que haber pedido casi perdón en la primera parte por esa historia gerontológica llena de déficit y poco de cosa positiva que los gerontólogos hemos hecho, por lo cual, en parte, hay algo de culpa en esto mía. Segunda cuestión, que los mitos y las creencias no son tales, que es muy importante que ustedes se den cuenta de que esos mitos a veces nos hacen funcionar y vivir el envejecimiento de una manera que no es real. Tres, que algunas personas que envejecen o que han envejecido, que son muy mayores, dicen que el envejecimiento no solo quita, sino también da. O sea, nos da posibilidades, nos da otra visión de las cosas. ¿Por dónde se orientan las evidencias científicas ahora? Es decir, ¿la ciencia por dónde va trabajando y por dónde va acumulando conocimiento? Bueno, pues, miren, la primera cosa ya les he dicho antes, hay mucha investigación en este momento relacionada con que el envejecimiento no es un proceso homogéneo. ¿Vale? Y hay mucha investigación que dice que ustedes, cada uno de ustedes, cada uno de vosotros y de vosotras, pueden modular, ¿sí? No digo que pueden hacer lo que quieran con su salud, con su vida, pero sí que uno lo puede, ¿saben? Llevar, modular ese proceso de envejecimiento. Y que, aparte de pérdidas, también hay fortalezas. ¿Sí? Y que en el envejecimiento fortalezas la sabiduría, el coraje, la valentía, ¿saben? ¿Saben? El coraje, ¿saben? El coraje, bueno, en castellano es como sinónimo de valentía, ¿no? De audacia, ¿no? Bueno, coraje viene de corazón. Cor, el inicio del, viene de corazón. De echarle corazón. Eso es coraje, ¿sí? Bueno, pues, de echarle ganas, ¿sí? Que luego volveremos a esto del corazón. ¿Saben? El envejecimiento no es homogéneo. Hay muchas diferencias entre ustedes. No se caracteriza solo por pérdidas, háganme caso, sino se caracteriza por todas las fortalezas que ustedes tienen y que han ido acumulando a lo largo de su desarrollo vital. Y se caracteriza por otra cosa que aparece ahí. Se caracteriza por fortalezas psicológicas. ¿Saben? Uno, cuando van pasando años, ¿sí? Uno aprende, ¿sí? Se vuelve más sabio. Otra fortaleza, la gratitud, el darse cuenta a veces, ¿no? De la suerte que tenemos en la vida. La templanza, ¿sí? Conforme nos vamos haciendo mayores, ¿verdad? Controlamos nuestras emociones de manera distinta y gestionamos mucho mejor nuestras emociones, ¿sí? Por ejemplo, que la que la gestionan los jóvenes, ¿sí? Yo todos los días, y alguna persona más de aquí seguro, que vemos eso del descontrol de las emociones, ¿verdad? Por parte de los jóvenes, al menos los que tenemos hijos ya adolescentes. Bueno, pues, estas son dos cuestiones muy importantes. Acuérdense, la vejez es algo heterogéneo. No se caracteriza solo por riesgos. Y hay mucha investigación que dice que se caracteriza, además, perdón, por fortalezas, ¿sí? Y, además, que ustedes están llenos o tienen muchas más fortalezas psicológicas que en otras etapas del ciclo vital y seguro que de la gente más joven. Terceras evidencias o tercera parte de evidencias. La importancia que tienen las creencias y actitudes para el bienestar, ¿sí? Deres Isakovich es un psicólogo de Stanford americano que ha trabajado mucho la influencia de lo que pensamos, ¿sí? Y de cómo, sin nuestras actitudes, de cómo funcionamos en la vida relacionado con el bienestar. ¿Saben? Una gran parte de nuestro bienestar, ya sé que está relacionado con el dinero, ya sé que está relacionado con la salud, ya sabemos si está relacionado con esas cosas. Pero también está relacionado con algo que nosotros podemos cambiar o intervenir en ellas, que son nuestras creencias, ¿sí? Y cómo nos tomamos las cosas. Acuérdense ustedes del vino, por decirlo así, ¿sí? Del ejemplo del chiquito que no sé si ha sido muy bueno. Cuarta cuestión. Miren, las potencialidades. ¿Saben? Cada vez hay más evidencia, por resumirlo mucho, en que en vez de focalizar, ¿saben? Tanto en las pérdidas, ¿sí? Cosa que hemos hecho en los últimos 30 o 40 años de la historia de la gerontología, ¿saben? Nos hemos focalizado en las pérdidas. ¿Y por qué no nos hemos focalizado en las fortalezas? Pues porque teníamos esa visión del envejecimiento como vulnerabilidad, como debilidad, ¿saben qué hemos ido arrastrando? Bueno, pues en los últimos años, precisamente, es la focalización en los potenciales, en lo que de verdad podemos desarrollar, en lo bueno que tenemos, y hay muchísima evidencia al respecto. Por lo cual, las fortalezas psicológicas, la templanza, el coraje, la sabiduría, son, digamos, las variables que nos pueden ayudar a tener una vida con más autonomía, una vida, digamos, en la que podamos hacer o desarrollar, pues una, por decirlo así, en plan friki, antes que se ha hablado de las redes sociales, Facebook y, ¿sí? Podemos hacer una versión distinta de nuestra vida, ¿saben? Podemos en el envejecimiento liberarnos, como es que decía San Pedro, de muchas ataduras y, bueno, pues poder intentar funcionar de otra manera. Por lo cual, miren, envejecer es una cuestión personal, que es a donde vamos, ¿no? Claro, no depende de… Todo es una cuestión personal. ¿Saben? La Fundación La Caixa, cuando antes estaba viendo el vídeo en el que comentaba que Francesc Moragas… ¿Saben ustedes? Es una cuestión personal. Una persona se tomó el trabajo de montar la obra social de la Caixa, un grupo de personas lo hicieron, un grupo de personas como ustedes participan en envejecer. Es también una cuestión personal. Es una cuestión de cuánto nos implicamos cada uno en hacer que ese envejecimiento sea una etapa, ¿saben? Provechosa, constructiva, positiva, ¿sí? Una etapa de disfrute, una etapa de bienestar. Entonces, envejecer es perder, ¿sí? Pues si uno vive solo, si es que, ¿saben ustedes? Si es que no disfruta de esa soledad. Pero también está en uno el poder decir, ¿no? Sobre todo si está bien de salud, yo voy a salir de esta soledad y voy a hacer nuevas relaciones. Envejecer, por ejemplo, es perder, ahí aparece, ¿no? Si uno, pues no ejercita el cerebro, ¿saben? Si uno no se preocupa. ¿Y cómo se puede ejercitar el cerebro? Pues aparte de mil maneras que ustedes ya conocen y seguro que en muchos talleres están puestas, pues por ejemplo, siendo curioso, ¿sí? Preguntándose por las cosas. ¿Saben? La curiosidad también es algo que se entrena, ¿sí? ¿Envejecer es perder? Pues si se tienen pocas relaciones, ¿saben? Pero envejecer es ganar, ¿cuándo? Cuando somos capaces de comunicarnos con otras personas, cuando somos capaces de intercambiar información, afectos, ¿saben? Cuando somos capaces de implicarnos también en la vida de los otros. ¿Envejecer es perder? Pues si uno no hace el, ¿no? O ejercita poco su actividad física o si no disfruta o no se implica con actividades. Miren, hay como una especie de regla de oro, ¿saben? De tres cuestiones fundamentales que tienen que ver con tener un buen envejecimiento. Vida placentera, ¿saben? El placer tiene mala fama en nuestro medio, pero, ¿saben? Hacer cosas que a ustedes les diviertan, con la que se los pasen bien. Vida placentera, vida comprometida, ¿sí? Y vida con significado. Miren, en los estudios de la MacArthur que les decía, el compromiso con la vida es una variable que define el vivir más tiempo, ¿sí? En mejores condiciones. Es decir, estar comprometido en proyectos. ¿Y en qué proyectos? Pues unos en la iglesia, otros en la participación, otros en drogas, otros con la gente, otros en ir al monte. Comprometerse en lo que cada uno quiere estar. Y luego vida con significado, con sentido. Saben hacer cosas que a uno personalmente está de acuerdo con sus valores, cree que tiene un sentido, cree que ayuda a los demás, cree que hace lo que, en definitiva, cada persona cree que tiene que hacer. Otra, aparte de todo esto, de todas estas cosas que estamos viendo, ¿y esto dónde se debe hacer? Miren, esto se debe hacer en la vida cotidiana. ¿Saben? Hay una frase de Benjamin Franklin que seguro que la están leyendo ya, ¿no? Que tiene que ver con que la vida no son grandes golpes de suerte, ¿sí? No les digo que no hagan la bonoloto o el euromillones o, ¿no? Uno puede tener una alegría también haciendo esas dos cosas, pero sobre todo es empeñarse en hacer algo en la vida cotidiana. ¿Saben? En el todos los días, cuando uno se levanta a las ocho, cuando ayuda, cuando va a esto, va a hacer la compra, ayuda en las tareas de casa. Es decir, tenemos que poner en marcha todas estas cosas, ¿sí? Nuestras potencialidades, tenemos que luchar en esa vida cotidiana. Tenemos que disfrutar vida placentera, tenemos que comprometernos vida con compromiso y tenemos que hacer también vida con significado cuando, en eso que pasa todos los días, ¿saben? Y esto no solo es una cosa para los mayos, es una cosa también que yo muchas veces me la aplico a mí mismo, ¿saben? Disfrutar, comprometerse y que la cosa que haga tenga sentido, ¿sí? Porque eso, entre otras cosas, nos ayuda a ser felices. Por lo tanto, las personas que envejecen bien, pues dedican su tiempo a su familia, se sienten cómodas expresando gratitud, ofrecen ayuda, dan ayuda, son optimistas, en definitiva, por decirlo de otra manera. Tengan ustedes emociones positivas, comprometanse, esto los ingleses lo dicen muy bonito lo del engagement, saben lo de, ¿no? Que suena como más florido y tal. En realidad es comprometerse en proyectos, con personas, es decir, tener cosas que hacer y disfrutar con ellas, que tengan significado, que tengan además relaciones sociales dentro de esas actividades y que para ustedes también sean unos logros, logros personales, ¿saben? Retos, dicho de otra manera, retos personales. Acuérdense, vida placentera, vida con sentido y vida con compromiso. Por finalizar, miren, cuatro ideas fundamentales. Si ustedes quieren envejecer bien, tienen que intentar adaptarse a los cambios. La literatura científica habla claramente que eso, saben, es también una actitud, algo en la que nos ponemos todos y por la que luchamos. Tenemos que tener ese compromiso, desarrollar la curiosidad, la perseverancia, ¿saben? Y el valor, ¿sí? Que ustedes lo tienen seguro y lo han desarrollado a lo largo de su vida, pero lo tienen que poner en marcha. Estar en el mundo con compromiso y con motivación y pensar bien y hacer el bien, ¿saben? Porque si está un día todo un... La persona se pasa todo el día pensando en cosas negativas, acaba funcionando, ¿sí? Como le dictan esas emociones negativas. Miren, por último, Oliver Sacks, que es un famoso neurólogo, ¿sí? Que ya ha fallecido, pero que... Que ha dejado... Bueno, la película Despertares, se acordarán de la película Despertares. Os acordarán de varios libros trajo la neurología, ¿sí? O la neurociencia, la... Digamos, la hizo digerible. Para mucha gente decía que él... Dice, yo no pienso en la vejez. Esto es una cuestión de cómo él piensa, ¿saben? De cómo él veía la vejez. Y eso está en la mano de cada uno. Sí, ustedes pueden decir, yo no pienso en la vejez de tal manera o yo pienso en la vejez como una etapa de deterioro, pero también pueden decir ustedes, yo pienso en la vejez no como una época penosa, que es lo que hizo Oliver Sacks, ¿sí? Que tenemos que soportar de la mejor manera posible porque no nos queda otro remedio. Él dice, yo no pienso en la vejez así, sino en una época de ocio y libertad, liberados de las urgencias artificiosas de días pasados, libre para explorar lo que deseemos, ¿saben? Y para unir los pensamientos y emociones de toda la vida. ¿saben? Por lo cual, ¿saben? El envejecer está en nuestra mano, ¿saben? Y nosotros, en el fondo, somos, por decirlo así, los únicos jueces, entre comillas, de nuestro propio envejecimiento. Miren, antes, cuando Mar Simón estaba hablando del reconocimiento de las personas, me he acordado de, y lo he copiado en internet en un momento, me he acordado, ¿saben ustedes de un discurso que dio Teodoro Roosevelt en la Sorbona en 1920 y algo? ¿sí? Bueno, pues ese discurso que se llamaba El hombre en el estadio o El hombre en la arena o como ustedes, o en la plaza, como ustedes le quieran traducir esa palabra, fue, esa frase, fue la que le dio Mandela, ¿se acuerdan ustedes de la película Invictus? ¿Se acuerdan de Mandela, presidente, esa película que narraba la historia del rugby y cómo el rugby unió a Sudáfrica cuando, ¿saben? Cuando estaba dividida entre negros y brancos y había toda esta cosa, del segregacionismo, bueno, pues le dio una frase en el que decía, miren ustedes, hablando del reconocimiento personal, no es el crítico quien cuenta, sí, no es el que critica al otro quien cuenta, sino aquellos, ni aquellos que señalan con, ¿no?, cómo el hombre fuerte se tambalea, ¿sí? No es el crítico el que cuenta o en qué ocasiones el autor de los hechos podría hacerlo mejor, el reconocimiento pertenece, tanto el de la Caixa, el de Francesc Moragas y el de cada uno de ustedes, el reconocimiento pertenece al que se esfuerza valientemente, al que se empeña en lograr su cometido, quien conoce grandes entusiasmos, grandes devociones que se consagra a una causa digna, por lo cual, el envejecer puede ser esta causa digna y el vivir con dignidad también, o sea, que está en su mano. Pues nada, muchas gracias a todos y espero que os haya gustado. Gracias. 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 Gracias.